Cuando empezamos a funcionar en esto, hermanos, de creerle a Dios, de que hay un plan, yo nunca pensé que fuese a salir de la universidad. Les puedo contar algo que es mi vida. Les puedo contar algo que es mi vida. Cuando yo salí del bachillerato, yo ocupé el primer puesto en el salario. Tomás lo presidí. Yo soy mi impresionante. Al primer puesto, y lo ocupé por una razón, porque al primer puesto le daban una beta para ir a la universidad. En los años anteriores, un grupo social, una fundación, iba al colegio y cuando fue al primer puesto me llamaban y le decían Y yo, en el primer puesto, como con esa propia intención, bueno, aquí garantizo el cuento mi vida. Pues ustedes, hermanos, que terminó, y yo fui a la universidad, llamo Universidad Averiana, ahí estaba dando la carrera de sistemas, de información, información, la que yo estudié. Y quedé. Y unos de mis compañeros fueron y no quedaron. Y yo quedé en la universidad y me dieron el tiquete, vaya y pague al banco. Creo que eran un millón, cien mil pesos en aquel entonces. Yo llevo eso a mi casa de mi papá. ¿Cuánto tenía? Sí. ¿Y yo cuánto tenía? Cero. Entonces, la escuela, por ser el primer puesto, me va a dar ese galantón y me va a pagar. Ya tengo el tiquete. ¿Sabe cuánto me dieron? Cero. Ese año, no hubo venga para el primer puesto. Pero una cosa dice. Que allá en la casa, por allá de mi mamá, porque ni lo traigo aquí, está colgado un título. Hubo más lucienes que ingenieros. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios. ¿En qué andaba yo? En el plan del Dios. De eso se trata, hermanos. Hoy en día estaba pensando en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Todo el cotidiano. Pero yo creo que mis hijas van a dar el pasito a Europa. O así. Porque yo creo que los planes de Dios son así de a mí. De Dios son así de a mí. Yo me imaginaba que Dios me iba a tener por acá predicando y que iba a ir a Canadá y a Estados Unidos. Y predicarle menos. ¿Usted cree que un día cuando yo estaba ahí sentado, podía pensar que Dios me iba a poner al frente de una congregación. Yo iba a venir los domingos a escucharme predicar. Oh, hermanos. Yo pensaba que era un muchacho fracasado, hijo de un alcohólico, que no tenía dinero, que simplemente mi función en la vida era fracasar. Hasta que un día llegó la puerta. Hasta que un día llegó la puerta. Hasta que Jesús llegó, hermanas. Hay un plan. Hay un proyecto. Solamente salgase. Solamente entre por la puerta. Deje de andar en círculos ahí. Mi círculo era mi papá alcohólico, porque yo también tenía que ser alcohólico. Mi familia pobre, porque yo también tenía que ser pobre. ¿Qué viajar? ¿Qué estudiar, hermanos? Algo de hijos tuvo mi abuela. Algo de hijos tuvo mi abuela. Venían de una situación humilde de pobreza, seria, porque mi abuelo también fue alcohólico, mujeriego. Y se gastó toda la fortuna de la familia. Mi otro abuelo lo mataron por violento. Papá y mi papá. Pegaron un tío. Hermanos, todo lo que dice la historia, es que Neumeyma Gutiérrez no iba a salir nada bueno. Y que no había dinero para que pudiese estudiar, sacar una carrera. Que no tenía cómo formar una familia. Que no tenía cómo influir en personas para ayudarlas a salir adelante. Nada decía que no había, pero había un plan de Dios. Había un plan de Dios también. Esa implica peregrinaje. Ese plan implica no, no llegar a dar una vez. Estamos con mi esposa en un apartamento con alberca. Ahí les enseñé a mis hijas a nadar. Con coche. Con un buen puesto. Sal de tu tierra. Y ven, ven, a donde yo te muestre. Ese día en la mañana. Cuando estaba en la capa. Y el hermano abelino fue conmigo y pasó por el frente mío varias veces. Y no nos conocíamos. Cuando yo voy llegando allí por Jalores y veo el volcán. Yo nomás decía que sea para la derecha o para la derecha. Y me pago muy bien hacia el volcán. Yo no conocía nada de esto. Absolutamente nada. Pero ese Dios, el Dios de donde caen. Ese Dios de las cosas que nos gusta. Me trajo a un lugar en el que estoy adujo. Yo no sé yo dónde estaría. Yo no sé yo dónde estaría. En ese apartamento hermano. Era al lado de una avenida. Eso era como pasaban carros. Aquí hermanos respiramos aire. Eso había que estar encerrado. Porque esos ladrones por todo lado. Cosas. Y aquí hasta dejamos a veces la casa por la puerta abierta. Pero hermanos. ¿Será que Dios no tenía algo en el hogar? Yo les planteo esto desde un punto de vista real. Cuando yo me fui a venir para acá. La gente me dijo. Estás loco. Piensa en el estudio de tus hijas. Piensa en el estudio de tus hijas. Porque a Alison y Rachel les tocó salir de la escuela. Y perder un año. Allá en Colombia. Y cuando llegaron aquí. Perdieron otro año. Ellas llevan dos años atrás de lo que venían. Cuando yo me gradué, me gradué. Así estaban ellas en ese modelo. Cuando salen como de 15. Estar en la universidad. Entrando 16. Y la gente me decía. Padre irresponsable. ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer cuando tus hijas te digan. Quiero ir a la universidad? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar la universidad de tu hija? Mis cuñados le decían. Irresponsable. ¿Cómo se va a ir a ese país? Que es feo. Mis cuñados están en el instaurido. Ahí está mi esposa. A ella le dijeron. Ustedes serán irresponsables. Deje a ese hombre. No le conviene. Mis hijas han estudiado. Prácticamente gratis. ¿Por qué viene el vicente cobramiento de la niña? Y a eso le pagué por el primer año en la UNAM. 500 pesos. Están estudiando. Para Catucar. En estos días probablemente vaya al Canadá a hacer una práctica escolar. Hermanos. ¿De dónde plata? Pero es que algunos aquí se preguntan. ¿Y este pastor de dónde saca plata? Yo no tengo plata. ¿De dónde hermanos? ¿Poco abrimos esto? A ver. ¿De la llave del cajón? ¿Y cuánto hay hoy? ¿Creen que eso está ahí? Está aquí ahora. Desde miles de menos. ¿Y cuánto habrá? ¿De dónde habrá? Unos 5.000 días. ¿Qué es lo que hay? No. Yo no vi. El que me... No valdrá la pena hermanos seguir a Dios. No valdrá la pena hoy abrazar un proyecto en Dios. Abrazar un proyecto en Dios. Y del mensaje no voy a predicar más porque quiero que hagamos algo. Yo quiero que usted piense en qué proyecto tiene en Dios. Y cuál es el cambio de Dios. Yo quisiera que usted se uniera a mí hoy. A alguien que viene con una experiencia ya venida. Alguien que como Abraham pueda decir esto funciona. No les estoy hablando cuentos de otra gente. Milagros que Dios haya hecho. Alguien que como Abraham pueda decir esto funciona. No les estoy hablando cuentos de otra gente. Milagros que Dios haya hecho. Voy a hablar de los milagros que Dios haya hecho. El que no tenía plaza para estudiar tiene dos cabezas. Y casi terminó yo. Para el tercero. Estaba terminando la cual no le di. Y yo quedo ahí. Hermanos. Yo quisiera invitarles a ustedes. A que se unieran. A que se unieran conmigo. Y vamos a ganar a coronar igual a Dios. Vamos a ganar a sus familias. No les gustaría abrazar un proyecto de Dios. Y que cada que no. No es el proyecto mío solo. Yo solo no puedo. Yo estoy creyéndole a Dios. Que Dios quiere hacer aquí. Una iglesia. Más duro. De la que hay. Porque muchos de sus familiares. Ojo. Y yo creo que a menos dos o tres. Porque cada uno de los que estamos aquí. Tiene dos o tres familiares que deberían estar aquí. Si tenemos cien 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 regalas. Y dos o tres familiares que nosotros deberían estar aquí. Seríamos alrededor de dos cien. Yo creo que eso es para ti. Y yo creo que eso es un proyecto apenas a mediano plazo. Y eso apenas para que nos presentemos dos años. Empezar a ver bautismo, tras bautismo, tras bautismo. El primo de la hermana. El hijo del hermano. El primo del tío. El tío del sobrino. El abuelo. Y hasta a los padrinos que se vengan. Yo les amanezco. De parte de Dios tengo un llamado. Alguien que quiera unirse a este proyecto. Alguien que quiera abrazar algo. Por lo que nos vamos a levantar mañana a orar. Mañana lunes a las cinco. ¿Por qué te vas a levantar a orar? Porque tú hoy yo vas a abrazar mi proyecto en Dios. Lo que pasa es que yo soy parte de eso. Aleluya. Si algún día me dan una placa. Por ser la iglesia más grande. Por ser coronado. El lugar donde se abrieron nuevas obras. Y donde se juntaron las. Y las confraternidades por tener un templo grande. Y llaman al pastor Weimar Gutiérrez. Donde esté. Para que venga a recibir esa placa. Yo quisiera que pensásemos. Yo quisiera que pensásemos el día de hoy. Dos. De septiembre. Del dos mil dieciocho. Un grupo de personas. Humildes. Quizás con planes. Que el enemigo había quebrado. Y tumbado. Dijeron. Vamos a unirnos al proyecto. Coronado para Cristo. Hay gente que tiene que estar aquí. Y yo soy sincero. Necesitamos a Dios. Indiscutiblemente. Necesitamos a Dios. Indiscutiblemente. Pero yo lo necesito a ustedes. Como pastor. Estoy orando en las mañanas. Pidiéndole al Señor. Poder ser. Dar la talla. Para tener la capacidad. Para avanzar un poco en eso. Y si viene otro pastor. A continuar. Que siga. Pero. A las cinco de la mañana. Me levanta eso. Un plan. Un plan. Yo sin mi esposa. No puedo hacer esto. Y esa es la primera. Que voy a invitar acá. Para que se haga milagro. Ella se levanta conmigo. A las cinco de la mañana. Dios me ha dado. Enriqueza. Porque tener una esposa. Enriqueza. Ven. Yo quiero gritar a mis hijas. Porque ellas son parte de esta visita. Vamos a. Aferrarnos a algo. Algo que nos mueva. Cada mañana. Cada día. ¿Por qué va a venir usted al culto. El próximo domingo. Porque alguien va a venir. De esos doscientos. Porque alguien va a llegar. Porque usted va a caer a alguien. Porque Dios lo salva. Y yo no sé si algún varón. Lo mueva hoy. Y se quiera tomar de esta mano. Yo les invito. A un varón en esta iglesia. Y quiera unirse. A este iglesia. A este llamado a Dios. Y decirle. Yo voy a pasar. Vamos a hacer. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo voy a forzarlo. Gloria a Dios. Lo que usted. Cierra sus ojos. Y cada varón. Decir. ¿A dónde hace la mano? A la iglesia. Y si hay una dama. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a. Hasta donde lleguemos. Y vamos a decirle al Señor. Señor. Yo creo que tú tienes. Oh mi madre. Yo creo que. No. No. No somos un accidente. Yo creo que el hermano. Voy mal. No vino por accidente. Gloria a Dios. Para orar. Esta semana. Estamos. Esta semana. Y vamos a tomar. De las manos. Y vamos a decirle. Señor. Aquí estoy. Sal. De tu tierra. Yo tengo una puerta abierta. Una puerta abierta. Cierra los ojos. Y empieza a pensar. De dónde te tienes que ir. Cierra. Cierra tus ojos. Y empieza a pensar. Este llamado. Tan grande. Que Dios tiene para ti. Si un día. Fue porque un 2 de septiembre del 2018. Un grupo de personas. Se tomó la mano y dijo. Vamos a creerle a Dios. Dios tiene algo. Para ti hoy. Algo. Para ti hoy. Dios tiene dones y ministerios. Para ti hoy. Esto no lo podemos hacer sin él. Esto no es como en la sociedad. Que la gente dice. Unidos podemos. Si Dios hermanos. Sale estar con nosotros. Si Dios sale vernos. Oye hermanos. El puto en el cielo. Se está escribiendo. Algo importante. Un grupo de personas. Las huiles. Gente de carne y hueso. Que nos equivocamos. Que nos tenemos que amar. Y perdonar. Que amar y perdonar. Todos los días. Soportar. Estamos aquí. Diciéndole Señor. Yo creo que tú tienes un plan. Para mí. Yo creo Señor. Que tú puedes hacerlo. Podemos activar la fe. Y ver a nuestros familiares. Ahí sentados. Quiero ver a tu papá. A tu tío. A tu abuelo. A tu hermana. A tu hijo. Ahí sentado. Y que Dios. Hermanos. Viniste en esta hora. Poderosa. Poderosamente. Que Dios. Hermanos. Viniste. Como él. Quiere la vida. De alguien. Que Dios. Rompa cadenas. Que Dios. Reprenda al enemigo. Esta iglesia. Aprende a vivir. Con esa fuerza. Cerrarla. Nadie puede. Cerrar. La obra de Dios. Nadie puede. Cerrar. Nadie puede. Cerrar. Lo que Cristo. Abierto. Ahora. En el nombre. De Jesús. De Nazaret. Lo declaro. Por la vela. Ahora. En el nombre. De Jesús. De Nazaret. Lo declaro. Por la vela. Victoria. Yo declaro. Esta iglesia. Vitoriosa. Yo declaro. Las almas. Arrepentidas. En el nombre. De Jesús. De Nazaret. Esa pila. Bautismal. Llena. De agua. Esperando. La gente. En esta hora. En esta hora. Hermanos. Se están escribiendo. Historias. En los cielos. Señor. Mis hermanos. Aquí. Conecta. Úsalo. Llénalos. Con tu espíritu. Con poder. Y con gracia. Señor. Jesucristo. Mi familia. La iglesia. Señor. En esta hora. Señor. Somos de carne y hueso. Señor. Somos de carne y hueso. Somos frágiles. Somos débiles. Como lo predicaba el hermano Galán. En el jueves. Tú puedes sobrar. Nuestra humanidad es frágil. Pero salimos oyendo una voz que dice. ¡Se ven de tu parentera! Y ven a la tierra que yo te mostraré. Y a la edad de ti una nación grande. Una iglesia grande. Pasa la necesidad sin Cristo. Una iglesia poderosa. Una iglesia vencedora. Una iglesia unida hermanos. Se rompe hermanos toda división. Se rompe toda amargura. Se rompe todo amargura. Se rompe todo odio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor. En esta hora. Ampluye el amor de Dios. En nuestras vidas. Vamos a amarnos hermanos. Vamos a respetarnos como hermanos. Vamos a querer. ¿Quién puede creerle a Dios? ¿Quién puede ver por la fe lo que Dios quiere hacer en colonando? Hermanos, nadie. Nadie se esperaba esto en colonando. Pero Dios puso sus ojos. Dios puso sus ojos en ti y en mí. Hay un plan grande de Dios. Llénate. Llénate de Dios esta mañana. Llénate, llénate, llénate de Dios. Llénate, llénate. Llénate, llénate, llénate de Dios. Llénate. A ver quién le crea Dios. A ver quién crea. Este es un plan de Dios. Llénate, llénate, llénate de Dios. Abraza a este proyecto. Y en este proyecto es mío. ¿Por qué de Dios? Ese no es el proyecto Después trasciende la tierra Y tú no estás al cielo Porque este es el proyecto de un Dios vivo Listo Hay poder en el nombre de Jesús Una puerta abierta Una puerta abierta Nadie la puede cerrar Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Nadie puede cerrar Nadie puede cambiar la obra de Dios Tú has sido llamado por Dios Tú has sido llamado por Él Fue Dios el que te llamó No te ha llamado Ahora empecemos a funcionar en ese llamado Cada uno con su parte Cada uno con lo que pueda hacer Y con lo que Dios le ha dado Cada uno pero todos luchando por lo mismo Un día vener Nuestros familiares Arrepentidos en el altar ¡Glorificando a Dios! ¿Quién puede ver a su mamá? ¡Glorificando a Dios! ¿Quién puede ver a su familia? ¡Glorificando a Dios! ¿Quién puede ver a sus hijos? ¡Glorificando a Dios! ¡Glorificando a Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Grande, grande, grande es el poder de Dios! ¡Mamela, mamela, vengo a los señores! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Conéctate con Dios en esta obra! ¡Conéctate con Dios en esta obra! ¡Conéctate con Dios en esta esencia! ¡Sienten que es el poder de Dios! Señor en tu nombre, Señor en mi pieza Hay perdón de pecados Hay misericordia, Señor, Señor Oh Dios del cielo, la unidad, Señor La unidad, Señor, en este círculo Oh Dios, donde tú, mi Señor, te mueves Donde tú, mi Señor, te mueves Oh Dios del cielo, yo creo Yo creo, Señor Yo creo, yo creo Yo creo en algo grande Yo creo en algo poderoso Oh Dios, Señor, que salve a la paz Oh Dios, Señor, que salve a la paz Gracias, Señor, gracias Gracias por la paz, que salve a los estados Gracias, Señor, a los noves, estamos Gracias, Señor, por llevarnos de tu tierra y granos Gracias, Señor, a los cielos de la tierra Bendíselos, 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 Señor Señor, Señor Jesucristo Por la obra del enemigo Que se haya levantado, Señor, por las tus hijos Con todas las familias, con todas las parejas En esta obra, Señor De la paz, declaramos inoperantes Declaramos vencidos, enemigos En el nombre de Jesús Esta iglesia va a caminar a ser gente Esta iglesia va a seguir adelante Esta iglesia va a seguir En el poder del Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 El Espíritu no tiene autoridad Sobre una iglesia Que le quede al Señor El Espíritu Santo ¡Santo! 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 El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Vamos a cantar hoy victoria en el nombre de Jesús. Vamos a cantar, hermano, nuestra victoria en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!